Un apellido que es un símbolo. Mocero, que el 31 de diciembre cumplirá 6.935 días presidiendo la administración municipal. Domingo Nicolás Mocero inauguró el primer periodo del apellido. 10 de mayo de 1958, 8 de julio de 1962. 11 de diciembre de 1983, 11 de diciembre de 1987 en su segundo periodo. 11 de diciembre de 1987 al 9 de septiembre de 1990 en su tercer periodo. En esta fecha lo sorprendió la muerte. Su despedida fue la de mayor convocatoria brindada a un político en la historia municipal suarense. Ricardo Alejo Mocero, 1995-1999, primer periodo. 1999-2003, segundo periodo. La sumatoria de los cinco periodos de la administración Mocero a cargo del gobierno municipal constituye un récord en la sexta sección electoral, ya que se consagró durante cinco periodos a un mismo apellido para dirigir los destinos de Coronel Suárez. La historia también registra el mismo apellido en el último mandato municipal del siglo XX y en el primero del siglo XXI. Domingo Nicolás Mocero inauguró el primer periodo de un apellido que está a punto de cumplir más de cinco lustros en el reconocimiento popular sin precedentes en los anales de la historia de la vida política regional. Llegó a ser candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Como interventor de gas del Estado, su titularidad le permitió elaborar el proyecto más revolucionario de la repartición, el gasoducto Estomba Coronel Suárez. A partir del año 1976, las comunidades de la región del sudoeste bonaerense gozaron del privilegio de ser las primeras en recibir gas, incluso antes que ciudades como Mar del Plata o Necochea, que debieron esperar muchos años para poder contar con el valioso fluido. El 8 de noviembre de 1959, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Oscar Alende, y el intendente del partido de Coronel Suárez, Domingo Mocero, entregaron tierras a colonos de La Ventura. Pese a la resistencia de muchos, inclusive de un país imperialista, que intervino en el tráfico de influencias para hacer fracasar el proyecto, este amenazaba los intereses de los latifundistas, opuestos a todo principio de reforma agraria en América. El proyecto motorizado por Mocero, que impactó a toda la provincia y trascendió hasta los Estados Unidos, hizo posible que 47 familias de nuestra zona accedieran a trabajar la tierra. El 30% de esas familias eran de origen guanguelenense. En el año 1959, ante la crisis energética que vivía Guanguelen, Domingo Mocero instó a varios vecinos a formar la cooperativa eléctrica. Los asesoró legalmente y consolidó su apoyo con gestiones personales, sugiriendo integrar acciones que totalizaron 330.000 pesos. Así se adquirió un motor Crosley en Comodoro Rivadavia para salvar la emergencia a 440 usuarios que tenían colapsado el servicio de la usina de carbone hermanos. Esta había llegado al límite de su vida útil después de haber prestado servicios desde 1926. Actualmente, la cooperativa eléctrica de servicios de Guanguelen, fundada a instancias del Intendente Mocero, es modelo en la región por la eficiencia en la prestación de sus servicios. 1960, 27 de septiembre. Por primera y única vez en la historia, un gobernador de la provincia de Buenos Aires compartió junto al pueblo de Guanguelen el festejo de su aniversario, comprometiéndolo, el Intendente, a cambiar la tierra por el asfalto en la planta urbana, otra que se construyó en tiempo récord. 1962. A partir de la instalación de los gobiernos de facto, Guanguelen vivió persecución y cárcel y sus instituciones fueron degradadas. El Banco Provincia de Sucursal pasó a ser agencia, la subcomisaría pasó a ser destacamento, el matadero municipal fue clausurado por decreto del Coronel Pedernera, conspirando también dicho Intendente para que la Ruta 60 no tuviera viabilidad. 1982. A partir del advenimiento de la democracia, Domingo Mocero inauguró este periodo procurando reparar los daños a nuestra comunidad. El Banco Provincia volvió a ser sucursal, el destacamento tornó a subcomisaría y el control sanitario pasó a constituirse en oficina de Senasa. Los jóvenes marginados y perseguidos encontraron participación política. Llevó al Consejo Deliberante a la primera mujer sin necesidad de cupos, ocupando el histórico cargo la doctora María Elena Lozada, de estilo revolucionario y vocación humanista, y para asombro de los suarenses, otra guanguelense integró el gabinete municipal por primera vez en el gobierno constitucional, la señora Blanca Duarte. Gestionó junto al centro comercial el plan Megatel para integrar a Guanguelen al discado nacional y a la red de energía provincial. Fue el intendente que más visitas tiene registradas a Guanguelen y un permanente apoyo a obras e iniciativas. El expresidente, Arturo Frondizi, cuando se encontraba detenido en Bariloche, definió a Domingo Mósero como un ingeniero de la política al que le auguraba un futuro brillante. El segundo capítulo de la administración Mósero está a cargo ahora de Ricardo, que complementó la obra de su padre a través de las siguientes gestiones. publicadas en el balance de gestión 1995-2003. De todas las obras gestionadas por Ricardo Mósero, hay dos que se destacan por históricas y emblemáticas y que pintan o proyectan al intendente con perfiles de estadista que le permitieron materializar y solucionar uno de los más graves inconvenientes de hidráulica que le tocó soportar a nuestra comunidad. Tanto la planta urbana como la zona rural de Huanguelén fueron las más castigadas de la cuenca de las encadenadas en virtud de su situación geográfica. Coronel Suárez, a la altura de 220 metros sobre el nivel del mar Aguas Arriba, impulsaba el escurrimiento de las mismas hacia los partidos de Huaminí y Deró, ubicados en 110 metros sobre el nivel del mar. En medio de estos distritos mencionados, Huanguelén, ubicado en los 160 metros sobre el nivel del mar, constituía el lugar de la cuenca entre el acelerador y el freno, mientras sus productores y vecinos veían impotentes la destrucción de sus riquezas sin contar con la representación política en el Comité de Cuenca para defender sus intereses. La llegada de Ricardo Mócero a la Intendencia permitió la estrategia de conciliar con los partidos vecinos una obra que solucionaría para siempre el grave problema de este pueblo. No sólo convenció a los intendentes vecinos para abrir los canales históricamente resistidos, sino que, a su vez, aportaron combustible y maquinaria vial en una obra tripartita cuyo acuerdo es producto de la solidaridad y la inteligencia de la negociación. Análoga situación se vivió en torno a la planta de residuos cloacales que, históricamente, la Intendencia de Guaminí se opuso a que fuera emplazada en sus tierras. Esta actitud obligó a la consultora Moya a proyectar la planta en el partido de Coronel Suárez en un predio cercano a la Feria de Monasterio que, por su altitud, pasó a ser una obra contra la corriente. Esto incrementaba el costo de la misma en un 40% al tener que incorporar un sistema electroelevador cuya inversión debía ser soportado por los futuros usuarios. Ante la conflictiva y onerosa situación planteada, Ricardo Mócero sugirió a la Cooperativa de Servicios de Guanguelen comprar un predio en el partido de Guaminí que, una vez homologado el proyecto, fue transferido al municipio de Coronel Suárez sin que lo advirtiera al distrito que siempre se había opuesto. Esta inteligente gestión de Ricardo Mócero permitió abaratar el costo original en casi un millón de dólares. Ricardo Alejo Mócero Políticas que se traducen en obras para Guanguelen Se logró la exhibición del pago del gasoducto Construcción de la red domiciliaria de gas Dotación de la planta depuradora de líquidos cloacales y sus redes Se solucionó definitivamente el problema de inundaciones por medio de los desagües rurales y urbanos Puesta en marcha del jardín maternal Pavimentación de 12 cuadras y repavimentación del centro de la ciudad Se solicitó la ampliación del hospital Remodelación del matadero para la puesta en marcha de una nueva fuente de trabajo Se dio apoyo al Club Atlético Guanguelen para la pileta y la cancha de fútbol Se solucionó el tránsito de la Ruta 60 consolidando el camino Comenzamos la reparación del acceso a la localidad Entoscado de varios caminos rurales y se hizo transitable el acceso nuevo a Guanguelen el camino de Ombú al Puente Negro y el de Otoño a Luye Inauguración terminal de ómnibus Construcción de garita y alumbrado público en el barrio San Nicolás Rampa de acceso de discapacitados en Plaza General San Martín y remodelación del alumbrado Construcción de recordatorio a los inmigrantes Colocación de luminarias en distintas calles Iluminación en acceso a Guanguelen y al sector del anfiteatro Construcción de distribuidor de tránsito en la rotonda en calle 26 Intersección con Diagonal B y Avenida San Martín Parquización total al acceso a la localidad desde la Ruta 60 Construcción del anfiteatro municipal Inauguración del paseo de la mujer en homenaje a la doctora María Elena Lozada Refacción del edificio del museo con incorporación de oficinas donde funcionan guías inspección de tránsito y bromatología Ampliación del edificio de la delegación municipal Parquización del sector de vías en calle 13 Obra de desagües cloacales Compra de equipo de riego Entoscado de más de 130 cuadras del sector urbano En el área de cultura y deportes se concretó la reapertura del museo Asistencias técnicas municipales Dictado de clases de diferentes disciplinas deportivas y culturales Desarrollo del duatrón anual en Ciudad de Huanguelén Organización de eventos socioculturales Acción social Asistencia alimentaria mensual Implementación de un sistema de trueque mediante la realización de un trabajo comunitario Solicitudes de ayuda Asistencia para familias en situaciones sociales extremas y o problemas de salud Suministro mensual por pasajes a Suárez y Bahía Blanca Suministro por sepelios Proyecto de servicio de la huerta comunitaria Proyectos institucionales a partir del plan Trabajar Reparaciones en distintas escuelas Centro de jubilados entre otros Se otorgaron un total de 16 pensiones graciables En el área de la administración se computarizó el sistema de recaudación Compras y guías Se incorporó internet Se refaccionó el mobiliario interno de las oficinas de la delegación En el área de educación más de 40 alumnos becados y por primera vez se cuenta con una sede anexo del consejo escolar para atender a todos los docentes y personal del área En el hospital municipal se realizó la instalación de oxígeno y aire y aspiración central Calefacción central y construcción de habitaciones para choferes Instalación de gas natural Instalación de sistema de facturación por computadora Adquisición de una computadora Un electrocardiógrafo y un autoclave vertical Instalación de la entrada al hospital con blindex Construcción de la oficina para dirección Reformas de sala de rayos X y equipos Ampliación de la calefacción Construcción de la entrada techada a la ambulancia Adquisición de lavadora semiautomática Secadora Pantallas para placas RX y aspirador quirúrgico Junto a dos sensores saturómetro Construcción de cloacas y reformas del consultorio de odontología Estas son las obras de Ricardo Alejo Mósero Un apellido con historia La historia de nuestro distrito y la historia de la cual también es parte la ciudad de Guanguerre por favor Digo Todo mundo Tenemos que irnos